¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar del caso de Fernanda Aguirre. Un secuestro, un presunto asesinato, un cuerpo que continúa sin aparecer y un asesino que nunca debería haber salido de la cárcel. Empecemos. Antes de conocer la historia de Fernanda Aguirre, tenemos que conocerla de Miguel Ángel Lencina. Lencina era, en palabras simples, un asesino serial que vivía en Entre Ríos. Nunca se supo bien dónde nació. Según algunos registros fue en Alcaraz en 1972, pero otros dicen que en Formosa, mientras que él mismo decía haber nacido en Paraguay. Su historia criminal comienza a inicios de los 90, cuando violó a una mujer en Puente de Hierro y luego fue denunciado. Si bien fue imputado, más tarde fue sobreseído. En febrero de 1994 estranguló a María Dolores Domínguez. Su cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición el 9 de ese mes, en la habitación de un motel de la Ruta 18, oculto debajo de un colchón. Días después, el 14 de febrero de ese mismo año, en un pajonal de la zona de las calles Caputo y Hernandarias, fue encontrado el cuerpo sin vida de Pamela Trepán de Fisher, una joven de 18 años que había desaparecido hacia casi un mes. Y decimos que es un asesino serial porque en aquellos años aún no existía la imagen del femicida. Las investigaciones de ambos hechos encaminaron a la policía directamente a Miguel Ángel Lencina, que al ser detenido, dio detalles precisos y escalofriantes sobre los crímenes, hasta incluso regocijándose de eso. El 16 de febrero de 1995 comenzó el juicio en su contra. Ahí, testigos declararon que Lencina hasta les había regalado prendas que pertenecían a sus víctimas. Como si fuesen un souvenir, se había llevado el calzado de ambas. El 1 de marzo de ese mismo año lo declararon culpable, y fue condenado a 20 años de prisión y a recibir atención psiquiátrica constante. Para la justicia, él había comprendido perfectamente la criminalidad de sus actos y hasta los mencionaba como si fuesen logros. Desde ese momento, Lencina deambuló por las cárceles de Paraná, Gualeguay, Concordia y Concepción del Uruguay. En 1996, los informes criminológicos indicaban que no concurría a la escuela dentro de la cárcel, pero que trabajaban tareas de albañilería. Además, no recibía visitas y ni siquiera información sobre su familia, pero parecía no afectarle. Para ser más precisos aún, el informe decía, no se observa evolución favorable en su proceso de resocialización, tiene una conducta psicópata y no se notan cambios significativos en su actitud respecto a su vida anterior. En el año 2000 tuvo enfrentamientos con otro recluso en el baño de la cárcel, pero más allá de eso, su comportamiento era, según el informe oficial, ejemplar. Quizás por esa razón o por razones que desconocemos, Lencina fue beneficiado a inicios de 2004 con salidas transitorias de la cárcel. Para ser más precisos, salidas sociofamiliares por cuatro días otorgadas por el juez Daniel Malatesta. De esa manera, un depredador sexual con ya varios antecedentes y claros rasgos psicópatas había pasado a deambular por las calles de Entre Ríos. Y así es como la tarde del domingo 25 de julio de 2004, mientras Argentina y Brasil se disputaban la final de la Copa América en Perú, el destino de Lencina se cruzaría con el de su próxima víctima, Fernanda Aguirre. Fernanda tenía 13 años y había salido a buscar claveles que una vecina le había pedido para decorar su casa por el cumpleaños de su hija, en San Benito, una pequeña localidad ubicada a 20 kilómetros de Paraná. Mientras volvía a su casa, fue interceptada y atacada por Lencina, quien la llevó a un descampado cercano al cementerio de San Benito, donde la violó y, se cree, la mató. Y ya te voy a explicar por qué digo que se cree. Mientras tanto, en la casa de Fernanda, el pánico comenzó a crecer. Sus padres, María Inés y Julio, junto a vecinos, amigos y otros familiares, comenzaron a buscarla por todos lados, pero era de noche y llovía, por lo que la tarea no era nada fácil. Antes de que se hagan las 12 de la noche, María Inés y Julio realizaron la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría local, y tan solo un par de horas después, se recibió un llamado extorsivo. Una mujer comunicó a la familia que Fernanda había sido secuestrada, y exigía 2.000 pesos de rescate. Para dar un pequeño contexto, la posibilidad no era remota. Recordemos que estamos hablando del año 2004, los meses donde los secuestros extorsivos estaban a la orden del día, con solo decir que, poco tiempo atrás, habían ocurrido resonantes casos similares como el de Axel Bloomberg o el de Christian Scherer. La familia de Fernanda pagó al instante, mientras que la policía realizaba rastrillajes con perros rastreadores que seguían la huella del olor de Fernanda hasta el descampado cercano al cementerio, donde se perdía por completo. En esos pastizales se hicieron rastrillajes por lo menos durante siete meses, sin ningún resultado positivo. Luego de pagar el rescate, la familia recibió otro llamado. En este caso, una voz femenina del otro lado del teléfono dijo, ya largamos a la chica, ya debe estar llegando a la casa. Pero Fernanda jamás regresó. Días después, gracias a la investigación policial, a las declaraciones de varios testigos y al seguimiento de los llamados extorsivos, la policía logró dar con la encina y su mujer, Mirta Chávez, quien había realizado los llamados. Mientras tanto, una tarjeta que decía, soy Fernanda Aguirre, estoy secuestrada por dos personas, apareció en Santiago del Estero, pero no había noticias sobre su paradero. La pesquisa por Fernanda en este caso desconcierta verdaderamente. Como secuestro el caso es totalmente atípico. En las últimas horas se halló una supuesta tarjeta de auxilio en Santiago del Estero, se difundió el identikit de una merodeadora y se detuvo de nuevo a un sospechoso que habían liberado. ¿Cómo unir los puntos? Un caso de secuestro este de Fernanda Aguirre distinto a los demás. Aquí da la impresión de que tanto la justicia federal como la policía de la provincia de Entre Ríos están permanentemente modificando las líneas de investigación. Todo negativo, no se ha encontrado nada. Anoche se realizó otro operativo de rastrillaje y peinado, digamos que le llaman, en la zona de la pasarela, en lo que se le llama, se conoce como la pasarela, y bueno, también con resultado negativo hasta el momento. Los rastrillajes se hacían incluso en el cementerio cercano. Bueno, en el caso que hubiera alguna, se detectara, digamos, en alguno del lugar del cementerio, algún rastro o algo así, sería, bueno, pertinente solicitar la orden correspondiente para hacer una excavación, ¿no? Al ser detenida, Mirta Chávez, esposa de la encina, afirmó no saber qué había pasado con el cuerpo de Fernanda. Ante la justicia, sostuvo que no había estado en el momento en que la encina la atacó y que hizo los llamados porque fue obligada por él. Ella dijo que la encina había estrangulado a Fernanda, pero su cuerpo jamás se encontró. La hipótesis de que Fernanda fue asesinada solamente se sostiene por ese único testimonio. Sin embargo, hay un dato más. Como dijimos anteriormente, la encina se llevaba recuerdos de sus crímenes. Normalmente, el calzado. Lo había hecho en 1994 y lo repitió con Fernanda. Le regaló sus zapatillas a su mujer, Chávez, quien luego se las regaló a una amiga de su pueblo. Luego de algunos allanamientos, las zapatillas fueron encontradas en la casa de esa mujer. Por otro lado, otro detenido fue el sobrino de la encina, de 14 años, que declaró ante una psicóloga que no había visto a Fernanda. Por su edad era inimputable y nunca fue detenido ni juzgado. Y eso nos deja con la encina, la única persona que sabía qué ocurrió con Fernanda. Sin embargo, se quitó la vida a los tres días de ser detenido, el 6 de agosto, y se llevó el secreto a la tumba. La justicia jamás investigó a los policías de la comisaría local para tratar de establecer si sometieron a la encina a golpes y torturas para que confesara. Ellos no creen en la versión que da la justicia. Familiares de Miguel Ángel de Encina denunciaron que en la comisaría le pegaban para que confiese y consideran que lo mató la policía. A vos, en algún momento se comunicó tu hermano con vos y te dijo que iba a tomar una determinación. A mi mamá le dijo que se iba a matar porque se sentía muy presionado. ¿Presionado por qué? Por la policía. No tenía nada en un carabocco. A veces que no le dieron de comer ni nada de... Pero ahora, la apuesta de los investigadores, ya sin Miguel Ángel de Encina, es que la gente pierda el miedo y pueda aportar datos de aquellos que vieron algo y que hasta ahora no quisieron abrir la boca por miedo a los de Encina, quizás ahora puedan aportarle algo a la investigación para poder dar con Fernanda. La versión oficial reveló que se ahorcó con un trozo de la frazada que tenía en su cama en la celda, frazada que habría cortado con los dientes. El cuerpo de la Encina apareció colgado a una reja del techo del patio cerrado, a la que habría llegado subiéndose a una silla o trepando por la puerta. Según la autopsia, tenía en el cuello un surco de ahorcadura. La hipótesis que entonces barajó la defensora oficial, Mirta Acuña, daba a entender que la Encina se habría matado cumpliendo un pacto suicida con su esposa. En forma preliminar, la autopsia no refiere a ningún tipo de lesión, ni externa ni interna. No presenta la Encina ningún tipo de lesión. ¿Eso significa que no tiene golpes el cuerpo? No tiene ningún tipo de golpe. La única lesión que presenta es un surco de ahorcadura producido por el perlazo que tenía en su cuello. Mientras tanto, en San Benito, la gente reclamaba por justicia. Una muerte que nos alejó todavía más de saber dónde está Fernanda. San Benito de pie. El pueblo movilizado por Fernanda. El tiempo pasaba y no había noticias sobre Fernanda. La muerte de la Encina había sepultado casi todas las posibilidades de saber la verdad. Sin embargo, la búsqueda continuaba. Desde que la Encina murió, la hipótesis de que Fernanda fue entregada a una red de trata de personas comenzó a tomar cada vez más fuerza. La buscan desde hace un año, pero ni el mismo juez de la causa sabe si viva o muerta. Por eso, dice que falta un golpe de suerte para establecer qué pasó con Fernanda Aguirre. En este año, los Aguirre nunca bajaron los brazos. La madre de Fernanda ya no sabe en quién confiar y pide que le acerquen a ella y no a la policía. Cualquier pista que conduzca a la verdad. Finalmente, Mirta Chávez fue condenada en 2007 a 17 años de prisión por ser coautora material del secuestro y responsable de la extorsión. Pero en 2014 recuperó su libertad. Si bien en 2015 fue detenida nuevamente por violar un requisito de su libertad condicional, años después quedó en libertad nuevamente. Lo más irónico es que quedó en libertad condicional justo cuando se cumplía el décimo aniversario de la desaparición de Fernanda. Mientras estuvo presa, estudió psicología y gastronomía. De saberlo, jamás confesó qué pasó con el cuerpo de Fernanda. Es más, niega saberlo. En 2008 se encontró un cráneo en las playas de Concepción del Uruguay y se realizaron dos exámenes de ADN para determinar si pertenecía a Fernanda o no. Pero los resultados no tuvieron precisión técnica. Sin embargo, los odontólogos de la justicia advirtieron coincidencias en las piezas dentales. Pero nada más se supo. La madre de Fernanda, María Inés Cabrol, sostuvo durante mucho tiempo la hipótesis de que su hija fue secuestrada y entregada a una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Para nosotros es como que no nos damos cuenta que el tiempo ha pasado. Nosotros nos detuvimos en ese día y estamos ciego y buscando. Y hasta que no sepamos nada de ella, creo que no nos vamos a dar cuenta. Si él la hubiese matado a la nena, la hubiésemos encontrado ahí nomás, donde él la agarró. Él la ha matado otras veces y las dejaban en el mismo lugar. Y tuvo muy poco tiempo para haber hecho de hacerla desaparecer. Tuvo ayuda de alguien más. Y no cualquiera va a hacer desaparecer un cuerpo de una chica muerta. ¿De ayuda de quién? Y pedir tan poca recompensa, ¿a quién le iba a pagar? Él con esa plata. No, no. Yo siempre dije que la sacaron a ella. Sin embargo, falleció en 2010 a causa de una enfermedad terminal. Según palabras de sus familiares, la mató la angustia. Nunca dejó de buscar a su hija. En 2014, en Erea Soledad, una joven que estuvo seis años cautiva en una red de prostitución en San Luis, reveló que conoció a Fernanda en un prostíbulo de esa provincia. En una entrevista televisiva, aseveró además que había tenido un bebé y que luego de eso no volvieron a verla. La reconocí por el ojo desviado que tiene, solamente que tenía el pelo corto y desde ya que más o menos tiene en este momento creo que mi edad. Si bien se investigó esa línea, no arrojó resultados positivos. En 2015, detuvieron en misiones a Ramona Navarro, de 65 años, propietaria de un prostíbulo que estaría involucrada en la causa y estaba prófuga desde 2004. Cuando Fernanda fue secuestrada, Navarro fue citada a declarar, pero nunca se presentó y se fugó. Sin embargo, una vez detenida, no aportó datos significativos para la causa. En enero de 2022, se excavó un terreno en la zona este de San Benito, a raíz de una nueva pista, pero no se encontró nada de interés vinculado a Fernanda. Actualmente, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 500.000 pesos para quien aporte datos que conduzcan directamente a encontrar a Fernanda Aguirre. La causa sigue abierta y se sigue buscando a Fernanda, pero no hay líneas de investigación, y las hipótesis continúan siendo las mismas dos de siempre. Una, que Fernanda fue asesinada por la encina ese mismo día. Para muchos, es la más certera, teniendo en cuenta los antecedentes de la encina. Hay quienes aseguran que era un personaje perverso e imprevisible, que no tenía contacto con ninguna red de tratas. Por otro lado, la otra hipótesis sostiene que Fernanda fue entregada a una red de prostitución, y que aún continúa con vida, esperando a ser encontrada. Cualquier novedad respecto a este caso, lo estaré actualizando en la caja de comentarios de este video. Nos reencontramos el domingo que viene en una nueva edición de Historias Innecesarias. Hasta luego. Y como siempre, te invito a suscribirte en caso de que no lo estés, de dejar un like y de activar la campanita para recibir una notificación cuando se suba un nuevo video. Ahora sí, hasta luego.